El mundo del deporte se une para festejar el Día Olímpico. Gerardo Ulloa nos cuenta su camino a Tokio. Seguimos aprendiendo los números en japonés. Bueno, ahí vemos al atleta olímpico refugiado, Wesem Salamana, que pues él no se queda quieto y ha motivado a muchos jóvenes para que continúen preparándose. Él así lo está haciendo, obviamente, pues encarándose para Tokio 2020. Con estas imágenes arrancamos Voy por MEX, el programa oficial del Comité Olímpico Mexica. Qué bueno que están aquí con nosotros. Como cada 15 días les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Jorge Rubio y saludo con mucho gusto a Verónica Sosa. A ver, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos desde sus casas esta mañana. Y bueno, pues estamos listos para arrancar Voy por MEX. Lalo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Jorge Vero. Amigos, qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes aquí en los 30 Minutos Más Dinámicos de la Televisión Mexicana. Y ya empezamos también el mes de julio. Así es, ya arrancamos. Hoy tenemos muchísima información. Quédense con nosotros. Esto es Voy por Tokio. El Día Olímpico se conmemora a nivel mundial en el aniversario del nacimiento del Comité Olímpico Internacional. Verónica Sosa nos hace un recuento sobre los deportistas que lo festejaron en medio de la pandemia. El pasado martes 23 de junio, el mundo entero celebró el Día Olímpico, día en el que se conmemora la creación del Comité Olímpico Internacional por el varón Pierre de Coubertin en 1894, con el fin de revivir los Juegos Olímpicos Antiguos. Miles de deportistas festejaron este año alrededor del mundo de manera distinta, ya que debido a la pandemia por el coronavirus, unos se encuentran todavía en confinamiento, mientras otros poco a poco vuelven a sus entrenamientos. El Comité Olímpico Internacional festejó organizando entrenamientos virtuales con deportistas de 20 diferentes usos horarios, entre ellos el campeón olímpico de 1,500 metros Brian Clay, quien se enlazó desde Hawái. De igual forma, la jugadora canadiense de hockey Natalie Spooner se unió al festejo desde Toronto, mientras que México estuvo representado por el clavadista Rommel Pacheco, quien desde su casa en Mérida, Yucatán, realizó un entrenamiento funcional. El Comité Olímpico Mexicano, además de encender el pebetero e izar las banderas, realizó un festejo virtual al que no solo deportistas, sino el público general estuvieron invitados. Cada quien eligió qué tipo de ejercicio quería realizar y tras haberlo completado, el Com envió sus medallas vía correo. El medallista olímpico Fernando Platas fue solo uno de los participantes en el evento. Y en México se dio la oportunidad de que los niños expresaran sus valores olímpicos. Lalo Gaitán nos tiene los detalles. El 126 aniversario del Comité Olímpico Internacional fue una celebración inusual por el confinamiento a raíz del COVID-19, pero que proporcionó una dosis de optimismo. El Día Olímpico 2020 será recordado como un festejo en el que el mundo estuvo distanciado, pero más unido que nunca. En el marco de esta celebración, los pequeños fueron parte fundamental. Colorearon divertidos diseños que descargaron del Facebook del Comité Olímpico Mexicano, entre los que se encontraba Mira Itowa, la simpática mascota de Tokio 2020, pero además de divertirse, también aprendieron la importancia de la amistad y el respeto. Tras esta atípica pero emotiva jornada del Día Olímpico, los niños y niñas recibieron un reconocimiento firmado por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, y el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, quien se mostró emocionado y satisfecho por la exitosa convocatoria. Y así con la participación de todos los sectores de la población, papás e hijos, grandes y chicos, el Día Olímpico se celebró por primera vez a la distancia, en una época en la que los valores olímpicos nos impulsan a ser nuestra mejor versión. Para Voy por Mex, Eduardo Gaitán. Las autoridades de Hiroshima por medio de Hidehiko Yusaki enviaron un mensaje a México reiterando su apoyo para la delegación olímpica el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Nos veremos! Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que ahí podemos estar en comunicación y se pueden enterar de lo más importante del deporte olímpico de México y el mundo. En Facebook estamos como Voy por Mex Oficial, en Instagram estamos como arroba Voy por Mex, y en Twitter también en arroba Voy por Mex. Los esperamos, ahí estamos en comunicación. Estamos de regreso en Voy por Mex y les recordamos que ya está disponible la revista Vida Olímpica, publicación que pueden leer en la página del Comité Olímpico Mexicano y donde encontrarán todo lo relacionado al olimpismo de México y el mundo. Vamos con Lalo Gaitán que nos tiene más. Muchísimas gracias, Vero, amigos. Hoy vamos a dar un repaso a la numeralia del ciclismo de montaña, una disciplina con una breve historia olímpica, ya que fue incluida por primera ocasión en Atlanta 1996 y ha estado presente en las últimas seis ediciones de los Juegos Olímpicos. ¿Quién ha dominado el medallero histórico? Amos y señores, Francia no solamente domina el ciclismo de montaña, sino el ciclismo en todas sus modalidades. En el mountain bike, los franceses han conseguido seis de las 36 preseas que hasta hoy se han conseguido. Máximas figuras históricas, la italiana Paula Pezzo y el francés Julien Absalon son los únicos dos que han refrendado el título olímpico y los únicos dos que presumen en su palmarés dos medallas de oro. Vamos a hablar del ciclismo de montaña de nuestro país. Solamente hemos tenido dos representantes hasta el día de hoy. En Sidney 2000, Ciranda Madrigal y recientemente en Río 2016, la banderada de la delegación mexicana en esa ocasión, Daniela Campuzano, que concluyó en el sitio número 16. Y ya está listo con nosotros el ciclista mexicano Gerardo Ulloa. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y me encanta estar contigo porque vamos a poder platicar de este camino a Tokio 2020. Pero primero quiero preguntarte cómo estás tú, cómo está tu familia en esta cuarentena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues todos muy bien. Muchas gracias también a ustedes por el tiempo. Todos muy bien. Gracias a Dios, estamos pasando estos momentos. Y yo también. Bien, entrando todavía un poquito, pero bien. Platícanos, Gerardo, cómo ha sido tu preparación, tus entrenamientos durante esta etapa tan complicada que se está viviendo en México y en el mundo. Bueno, no cambio mucho la preparación. Afortunadamente, el deporte que practico es casi siempre en carreteras, es estar solo o estar en la naturaleza, en el bosque. Entonces, no he tenido por ahí tanto conflicto. En cuestión a eventos, pues ahí sí tuvimos un poquito de complicaciones porque pues ya no hay tantos, no hubo los eventos que se esperaba que hubieran todo el año. Entonces, pero bueno, ahorita afortunadamente ya abrieron fechas de nuevo y ya estamos enfocados para lo que viene. Ahorita retomamos el tema de los entrenamientos. Pero ya que tocas el tema de estas fechas, platícanos un poco. Tú estás en espera de que se te confirme que el boleto olímpico es tuyo. ¿Cómo va a ser ese proceso para que ya le pongan tu nombre a esa plaza? Bueno, es esperar. Esperar a que el Comité Olímpico también dé las reglas nuevas que se van a emplear para todo este tema de clasificaciones a Juegos Olímpicos. Y pues sí, más que nada esperar. Esperar a ver si las clases directas van a seguir igual, los puntajes hasta qué fecha va a haber cortes, qué copas del mundo van a puntuar y qué no. Y esperar todo esto y ya en base a eso, pues guiarnos. Estamos seguros de que vas a estar ahí en Tokio 2020, aunque va a ser en el 2021. Pero regresando un poco al tema del entrenamiento, ¿cómo es un día a día de Gerardo Ulloa? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué comes? ¿Qué desayunas? Platícanos. Pues bueno, puede variar demasiado de un día para otro. Hay días que nos toca hacer intensidad. Ahí cambia también un poco la alimentación. Y hay días que nos toca hacer entrenamientos largos, no sé, cinco horas, cuatro horas. Entonces también cambia un poco. Cuando son esos entrenamientos, por lo general es en ayunas. Salimos a rodar, regresamos, hacemos nuestro desayuno y seguimos con nuestra alimentación tal y cual como se debe. Y los días de intensidad, pues sí hay que meter un poquito de carbohidratos antes del entrenamiento para que salga el entrenamiento de intensidad como debe ser. Te refugias mucho también en las montañas, haces un poco de meditación, ¿cierto? Pues meditación no tanto, pero sí salgo a rodar en las montañas. ¿Qué piensas cuando estás en la montaña? ¿Sueñas con los Juegos Olímpicos? ¿En qué piensas cuando estás entrenando y ves, pues sientes esa paz y esa tranquilidad? Pues es padre, ¿no? Salir a entrenar en la montaña. Por lo general, pues es lo que yo disfruto más, las pistas y todo. Yo creo que una de las cosas que más pienso cuando salgo a entrenar en la montaña es no caerme. Porque pues hay veces que sí hay pistas o descentos complicados, pero eso es lo que más siento. Y precisamente, pues se retrasan un año en los Juegos. ¿Esto sientes que te beneficia, sientes que te afecta? Porque puedes prepararte mejor, pero también tienes mayor posibilidad de una lesión. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso estamos expuestos en todo momento. Atenando, compitiendo. Pero pues es más bien no pensar en eso. Yo lo veo, la verdad, como lo comentas tú, como un poquito más de tiempo para poderme preparar, para llegar mejor preparado, mejor enfocado. Tengo 23 años, entonces pues siento que también llegaré un poco más maduro físicamente y eso pues me va a beneficiar al momento de la competencia. Gerardo, por último, platícanos dónde vas a estar realizando tus campamentos próximamente. Ya el mundo empieza a regresar un poco a la normalidad o a esta nueva normalidad. ¿Cómo van a ser tus campamentos a partir de los próximos meses? ¿Ya los planeaste? Sí, el equipo ya está yendo parte de eso. Pensamos yo creo que salir a mediados de agosto para Europa porque lo difícil de este calendario es que metieron todas las copas del mundo en un solo mes y el campeonato del mundo al final. Entonces eso va a ser lo complicado este año, pero bueno, pues yo no he dejado de entrenar. Como te comento, sigo entrenando. Estoy acá en León Guarapato, que es donde pues tengo todo el equipo multidisciplinario. Están mis entrenadores, están todos. Entonces acá es donde yo básicamente este es mi campamento y ya pues empezar a pelear las competencias para el mes de agosto yo creo. Perfecto, te deseamos todo el éxito del mundo y estamos seguros de que sí va a tener tu nombre y todo va a salir súper bien para que tú estés representando a México en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No te vayas porque ahora Verónica Sosa tiene con nosotros una dinámica, el minuto olímpico, así que pon mucha atención a las siguientes preguntas, Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto y vamos a hacer una dinámica padrísima que se llama el minuto olímpico. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Va. Perfecto. Entonces arrancamos. ¿Qué significan los Juegos Olímpicos? Un sueño. En esta pandemia he aprendido ¿qué? Que tener paciencia. ¿Cuál es tu mayor virtud? La constancia y la disciplina. ¿En qué debes trabajar? En lo mental. ¿Qué es mejor, la experiencia o el talento? La experiencia. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? No, no, no. Este secreto. ¿Quién es tu mayor inspiración? Mis papás. ¿Cuando compites piensas en...? Mis papás. ¿La mejor forma de relajarte es...? Escuchar música. ¿Tu película favorita? No tengo. Ok. Bueno, pues así terminamos este minuto olímpico. Te agradecemos muchísimo, Gerardo. Mucha suerte. Estamos pendientes de la resolución final de la UCI y pues ya verás que pronto, pronto estarás en Tokio 2020 y ojalá que cuando pase todo este relajo de la pandemia te tengamos aquí en el estudio. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Gerardo Ulloa, ciclista mexicano. Seguimos con la información. La arquera mexicana Aida Román terminó en segundo lugar del torneo virtual de tiro con arco que organizó la Federación Internacional de este Deporte con los mejores arqueros del mundo. Cuatro hombres y cuatro mujeres quienes compitieron desde sus hogares. Aida Román, medallista en Londres 2012, cayó en la final ante el canadiense Crispín Duñas. Estrellas del Deporte Mundial han festejado sus cumpleaños en los últimos días, incluidos el clavadista más exitoso de la historia de México. Claudia Negrete nos tiene los detalles. ¿Qué tienen en común el mexicano Germán Sánchez y el argentino Lionel Messi? Pues aunque ustedes no lo crean, hay un par de lazos que pocos pueden presumir. Uno de ellos es que ambos son medallistas olímpicos. El astro, el Barcelona, se colgó el oro en Beijing 2008 con la albiceleste, mientras que el azteca lo ha hecho en dos ocasiones, al adjudicarse la precia de plata en Londres 2012 en clavados sincronizados y en Río 2016 en individual. Pero la coincidencia entre estos dos cracks no para ahí, ya que ambos comparten el mismo día de cumpleaños, el 24 de junio, teniendo como diferencia tan solo el año, pues el sudamericano nació en 1987, mientras que el clavadista azteca lo hizo en 1992. Pero eso no es todo, los cumpleaños de grandes estrellas no cesan, pues este 30 de junio estamos de manteles largos, al festejar al máximo medallista olímpico hasta el momento, el gran Michael Phelps, a quien recordamos por las 28 preceas que consiguió en cuatro justas veraniegas, siendo Beijing la más emblemática, pues ahí se colgó ocho metales dorados. Mientras que el primero de julio, el histórico Carl Lewis celebra 59 años de edad y al cual recordamos por ser uno de los atletas más ganadores en la historia del deporte olímpico, ya que consiguió adjudicarse en las pruebas de velocidad y salto de longitud 10 metales. Y cerramos con broche de oro celebrando a la estrella del fútbol mundial, Alex Morgan, quien el 2 de julio festeja 31 años, en una etapa en la que debuta como mamá, pero eso no ha evitado que se aliste para ir en busca de su segunda medalla en Tokio 2020, después de haberse colgado la precea dorada en Londres 2012. ¿Ustedes podrían correr un maratón descalzos? ¿Saben quién lo hizo al regresar aquí en Voyporo Next? Les tendremos la respuesta. Amigos, ya estamos de regreso y vamos a la respuesta del dato olímpico. El corredor etíope a Bebe Viquila no pasó desapercibido cuando llegó a la línea de salida del maratón olímpico en Roma 1960 porque iba descalzo y aunque recibió comentarios despectivos, no se dejó intimidar. Hizo una presencia y una carrera espectacular. Cruzó la meta, ubicada en el arco triunfal de Constantino en la primera posición. Y vamos con Vero y con Jorge para nuestra clase de japonés. Así es ya, la segunda clase de japonés que tenemos este día. Vero, esta vez te unes a las clases. Lado también se va a estar uniendo a las clases de japonés. Y saludamos nuevamente con mucho gusto a Mari Soto para esta segunda participación. Y vamos a repasar, Mari, primero lo que vimos en la clase anterior. Los vamos a decir muy rápido, a ver si ya me los aprendí bien. ¿Ok? Los números del 1 al 10, vamos en orden, del 1 al 10 es 1, Ichi, después Ni, San, Shi o John, puede ser de las dos, Go es el 5, Roku el 6, Shishi o Nana el 7, Hachi el 8, Kyu o Ku el 9, y Yu es el 10. Creo que la pronunciación, digo, falta todavía, ¿no? Tengo tiempo, tengo tiempecito de aquí a Tokio. Ahí va. ¿Cómo lo escuchaste, Mari? Muy bien, Jorge, tú muy bien, ahí vas. Cuestión de seguir practicando, pero excelente. Muy bien. Oye, ¿qué tenemos preparado para esta segunda clase, Mari? ¿Algunas frases? En el día de hoy tenemos cuatro frases importantes en la cultura japonesa y que nos van a servir todo el tiempo. Vamos a empezar el día de hoy con la frase Hajimemashite. Hajimemashite es como encantado de conocerte. Cuando conoces a alguien, lo primero que dices es Hajimemashite. A ver, venga. Hajimanashite. Hajimemashite. No. Hajimemashite. Hajimemashite. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Encantado de conocerle. Encantado de conocerte, encantado de conocerle. Mucho gusto. Nice to meet you. La sabemos. Ok, perfecto. La segunda es un ¿Cómo estás? O ¿Cómo está usted? O genkideska. O genkideska. Con una G suave, como de gato, o genkideska. O genkideska. O genkideska. Ahí está. Ya sabemos dos frases más diez números. Ok, una más. Otra frase. ¿Qué más, Mari? Otra más. Tenemos el maravilloso Buenos Días. Ojayo gozaimasu. Ojayo gozaimasu. ¿Otra vez? Otra vez. Ojayo gozaimasu. Ojayo gozaimasu. Eso me lo dicen cada 15 días y yo no me lo puedo aprender. Ok. Ok. Y para terminar, hoy tenemos la maravillosa Buenas Tardes, que también se puede hacer como un hola general. Konichiwa. 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 Pero tiene que ser con acentito. Konichiwa. Konichiwa. Ojayo gozaimasu. Ojayo gozaimasu. ¿No? Konichiwa. Konichiwa. Perfecto. Exacto. Vamos a practicar las frases para que dentro de 15 días también lo repasemos y dentro de 15 días ya aprendemos del número 11 y contar hasta el siguiente. ¿Te parece bien, Mari? Me parece excelente. Perfecto. Muchas gracias, Mari Soto, por esta segunda clase de japonés. Nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos en 15. Perfecto. Pues ahí estuvo la clase de japonés y así llegamos al final de Voy por Mex. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, chicos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos dentro de 15 días aquí en Voy por Mex.